No intentes cambiar de emisora, la radio pirata Lockout City ha tomado el dial por asalto. Aquí tu DJ aéreo favorito con la mejor música desde la emisora lunar. Parece que alguien acaba de llegar a la ciudad y ya quiere darse a conocer. Pues, lo mejor es que participes en las batallas de balón prisionero. Antes de echarte a las calles, conéctate con el Radiobot y accede a sus programas de entrenamiento específicos. O si lo prefieres, aprende a lanzar y atrapar con el muñeco de tiro. Tranqui, que no le duele, vive para esto. Deja la banda sonora en mis manos, tú céntrate en repartir leña y bríndanos las mejores peleas de balón prisionero que Lockout City haya visto jamás. ¡Mucha suerte colega!